Buenos días a todos y a todas. Voy a resolver ahora uno de los ejercicios de esta semana, con un poquito de retraso, que se refiere a un ejercicio rutinario de estadística básica. Y lo voy a hacer utilizando GeoGebra, como os pedí en el ejercicio. Bueno, el ejercicio es el que tenemos detrás. Se han medido o recogido los siguientes valores en el estudio de una determinada característica, de la variable estadística, en los individuos de una población. Bueno, son estos, los valores. Lo que vamos a hacer, se trata de organizar los valores en una tabla, hacer el recuento y calcular los parámetros estadísticos. Y también hay que realizar el diagrama de barras, porque los datos no están agrupados en intervalos. Entonces vamos a hacer el diagrama de barras. Bueno, selecciono todos los datos del blog, donde tenéis el enunciado del ejercicio. Los copio. Nos vamos a GeoGebra. Voy a utilizar ahora la vista de hoja de cálculo para hacer el estudio estadístico. A ver, aquí, hoja de cálculo. Aquí. Vale. La vista gráfica la podemos quitar. No la vamos a utilizar, porque el paquete de estadística ya tiene su propio entorno gráfico. Entonces, en la primera celda, me pongo ahí delante y copio todos los valores. Suelto ahí todo lo que tengo en la memoria, que son los valores de la variable estadística. Fijaros que nos lo ha puesto en una fila, no en una columna. Pero bueno, da lo mismo. No importa. Lo selecciono. Ya está. Ya está. Y ahora hago clickeo en el icono del vértice superior izquierdo, donde aparece un diagrama. Entonces, vamos a entrar ahí en el módulo de aplicaciones estadísticas de GeoGebra. Análisis de una variable. Analizamos. Y tenemos aquí unos diagramas. No queremos ver el histograma, sino el diagrama de barras. Este es el diagrama de barras, el de abajo. Tenemos también puesto aquí el conjunto de parámetros estadísticos que nos están pidiendo. El número de valores, la media, 3,03, la desviación estándar, es esta, no la S. La desviación estándar de la población es lo que en GeoGebra viene designado con una letra griega sigma, no sé si la estáis viendo, no con la S. Porque la S para GeoGebra es la desviación estándar muestral, que más adelante ya lo utilizaréis en este curso. No. La suma de valores es 97, la suma de los valores al cuadrado es 333, el valor mínimo es 1, la mediana es 3, el primer cuartil es 2 y el tercer cuartil es 4. Y el valor máximo es 5. Bueno, vamos a ver aquí, no el histograma, sino que lo que queremos ver es el diagrama de barras. Ahí lo tenemos. También podríamos pedirle a GeoGebra que nos mostrara el diagrama de caja y bigotes. Bien, antes de hacerlo, fijaros que la moda es 3 porque la barra más alta, de mayor altura, que corresponde al número de veces que aparece cada uno de los valores, por ejemplo, el 1 aparece 3 veces, el 2 aparece 7 veces, el 3 aparece 11 veces, el 4, 8 y el 5, 3. Entonces, el valor que aparece un mayor número de veces es la moda. Aquí, en el compendio de parámetros estadísticos, no aparece explícitamente la moda, pero ya la intresacamos del diagrama de barras. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues nada más. Eso es lo que os pedía. También podríamos hacer el diagrama de caja, como digo, y bigotes. Este es el primer cuartil, el segundo cuartil, la media, na, y el tercer cuartil, que es igual a 4. Valor mínimo y valor máximo. Vale, pues nada más. Hasta la próxima.